Ay, Bernarda, tanto tiempo quise hacer esto, mira que sos cerca, eh, mira que me lo vas a hacer, ¿estás despierta? Mírame, eso, mírame, mírame, mírame bien, porque soy la última cara que vas a ver en tu vida, Bernarda. Ay, pensabas contarle todo a Antonio, ¿no? Gane yo, Bernarda. Antonio, este sobre es un resguardo, por si no llego a darte las pruebas personalmente, por si algo me pasa en el camino. Es una copia de todas las pruebas que conseguí de cómo Laura fraguó su muerte para escapar con Lisandro. No quiero que nada se interponga entre vos y tu felicidad.